La unión hace la fuerza y los emprendedores estelianos continúan aplicando esta frase en su vida diaria. Colectivo AIM surgió hace algunos meses con espíritu de desarrollo comercial. Tenía una tienda pequeña y encontré la oportunidad de un módulo en un lugar más céntrico, entonces decidí para poder ofrecer más variedad de productos, unirme con otros nuevos emprendedores de aquí mismo, de la ciudad. Esta iniciativa de negocio reúne a 10 marcas en diferentes productos, aptos para mujeres, hombres, niños y niñas. Ofrecemos todo en el área de belleza, tenemos cosméticos, cuido de la piel, tenemos accesorios artesanales y también de acero y fantasía fina. Tenemos zapatos nacionales, lencería para dama y para caballero. El colectivo AIM oferta para este San Valentín una variada alternativa para que usted haga sus detalles a los seres especiales. A veces para los hombres es un poco más difícil encontrar ese regalo especial. Tenemos la idea de hacer unos certificados donde él paga la cantidad más o menos del regalo que él quiere dar y puede venir y escoger. Tenemos una variedad de, tenemos lencería, tenemos perfumes originales y del más económico. Tenemos zapatos nacionales que salen bastante cómodos, cosméticos. Vamos a estar ofreciendo también ramos de cosméticos y como pueden ver aquí también tenemos cajitas con dulces. Vamos a tener flores naturales el 14 también que pueden, nos acomodamos también a su presupuesto. Si usted quiere armar su arreglo, ya sea con cosméticos, con dulces, con flores, nosotros nos acomodamos a su presupuesto. Desde ya puedes aprovechar descuentos y promociones que los emprendedores han destinado en sus marcas con el fin de dinamizar sus ventas y darle a usted la rápida oportunidad de encontrar para todos los gustos en un mismo lugar. Tenemos descuentos del 10, 15 y hasta el 20% para que nos visiten y puedan encontrarse detalles para la persona que usted, para su ser especial, su amiga, su hermana, su novia, su novio. Tenemos gran variedad para que nos puedan visitar. Javiera Pupiro es un adolescente que miró al colectivo como una oportunidad para proyectar su talento en la elaboración de accesorios. Hoy nos cuenta de su marca y del éxito que ha tenido junto a sus demás socios. Todos los productos que yo elaboro son hechos por mí, a mano, con mucho amor. Mi idea empezó porque a mí me gustan mucho las pulseras y es así como AIM se volvió una oportunidad para mí muy grande. Como empecé a ser emprendedora muy joven, decidí traer estas cosas que yo hice y dije, ok, lo voy a hacer. Y me ha ido muy bien, al igual que a mis demás compañeras de colectivo. Como pueden ver ahorita cuento con el 15% de descuento para este febrero. Cuento con cositas personalizadas, pulseras para pareja, para esa personita especial, portamascarillas, portacelulares, todo hecho con amor. Los emprendedores de este colectivo te invitan a conocer sus marcas y aprovechar las promociones en esta fecha especial de amor y amistad. Invito a que nos visiten en Colectivo AIM. Somos jóvenes emprendedores con muchas ganas de salir adelante. Y así como tú puedes encontrar tu regalo indicado para esa persona que tanto ama, puedes apoyarnos a nosotras, que somos una guerrera. Estamos ubicados de repuestos Roger Mangas, 15 baras al sur, o bien de supermercado La Segovia, 75 baras al norte. Nos pueden encontrar en Facebook como Colectivo AIM y también en Instagram. Colectivo AIM es tu mejor opción. Visita este equipo de emprendedores, compra productos de calidad, apoya al talento local y da el regalo perfecto este 14 de febrero. Con imágenes de Francisco Arróliga para Noticiero Telenorte, Carmen María Lazo.